Las carreras de caballos, como dejan emociones, Nuevo Leonita Maulipa Las carreras de caballos, como dejan emociones, Nuevo Leonita Maulipa Las carreras de caballos, como dejan emociones, Nuevo Leonita Maulipa Las carreras de caballos, como dejan emociones, Nuevo Leonita Maulipa Levanta con la cola este caballo Levanta con la cola un poquito Ya está, la cola levantada ¿Cómo está la marre acá? ¿Ya está? ¿Ya está la marre? Corre tiempo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 We have to wait Men En la 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 ¿Cómo está la marre? Y aquí le vamos a machitos Tsunami Y puro chucandino Minho alcantariente Caballo tsunami crops De ser pura sangre te fuiste invicto pa'l cielo Tu dueño Francisco llora tu partida y no encuentra consuelo Orgullo de cansas y envidia de muchos pues serás tú muy ligero Tu cuadra te llora caballo de guerra pues fuiste siempre el primero De nueve carreras todas las ganaste que hasta el viento tuvo miedo Por ser pura sangre de cuarto de milla hay cuanta fama alcanzaste De trescientas balas hasta cuatrocientas y nadie pudo alcanzarte Rancho Benjamín estado de cansas ya no lo verás correr Quedamos pendientes